Es un mundo de oportunidades Y nací para ser grande en esta vida Quiero crear arte Y quiero causar problemas Si tienes el instinto, asesino es la pregunta Ay, espero que sí Soy una mujer Escúchenme rugir Ok, hay que poner música o algo, ¿no? Para animarnos No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina